¡Sale! Y bueno, pues, como ya lo habíamos mencionado, este, bueno, pues vamos a, exactamente, vamos a presentar aquí a mi compa que tengo aquí al lado derecho ¿Cómo te llaman, mi estimado? Para toda la gente que está ahorita viéndote y para todas las muchachonas que, que a lo mejor te vieron en una presentación A ver, vamos a, vamos a conocernos, tu nombre, por favor, mi estimado amigo Hola, ¿qué tal? A toda la gente bonita que nos está viendo, mi nombre es Omar Rivera López Es el baterista de la agrupación Los Juniors de la Sierra, este, pues queremos mandar muchos saludos a toda la gente ahí Se están conectando, apenas vemos, y esta es la tercera parte, creo, ¿no? De la entrevista, porque ya, 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 este Ya hay un equilibrado, pero ya hasta que, hasta que salimos, porque estamos desesperados de salir ya a la entrevista Pero, bueno, ese es mi nombre y saludos a toda la gente bonita, ahí estamos Allá para mi compa, que está del lado del señor José Luis, por favor, dinos, ¿cómo te llamas? Por favor, para toda la gente que está viendo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Jesús Rivera, soy el hijo del señor José Luis Yo me llamo Luis Jesús, siempre me dicen José Luis, no sé por qué ¡El Junior, no! ¡El Junior! ¿Quién sabe lo que dice? ¿Quién sabe lo que dice? Yo soy el de las voces de Juniors de la Sierra, fui el primer baterista, como dice mi padre Fui el maestro de aquí, me alumno, y de muchos Saludos a todos esos pollitos y saludos a todos mis alumnos Bueno, pues aquí tenemos, ya los hijos del señor José Luis Rivera Y bueno, pues, yo creo que ellos también, eh... sufrió todo esto que nos estaba comentando señor José Luis del accidente el que Junior pues haya terminado en ese año del 2010, la pregunta es ¿cómo resurge nuevamente Junior señor José Luis, aquí ya con sus hijos presentes? Este, con todo respeto antes de continuar la entrevista por ahí vi en las redes pues están por ahí todos mis amigos conectados les mando un cordial saludo a todos a todos mis amigos que se encuentran en diferentes partes de la república lo que es Tijuana San Quindín, mis amigos de San Quindín, Senada Guatemala allá va mi compadre Walter Tecún al empresario a la familia Tecún a Estados Unidos también a todos mis patrocinadores de verdad, muy agradecido con ellos, al final de esta entrevista voy a mencionar unos nombres de todos los la persona que me ha apoyado mucho en el curso de nuestras carreras ya le llamamos carrera porque la verdad pues ya es negocio de la familia y y bueno saludos a todos ellos mientras empezamos a seguir contando anécdotas e historia de la agrupación porque no es fácil ¿no? no es fácil esto contrae muchas cosas contrae lágrimas hambre, frío sueño desvelo no, 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 no muchas cosas mucha gente lo ve así pero no, no es fácil no, creo que no es un trabajo muy arduo que se hace día con día y es algo que se cosecha es algo que se cosecha desde años atrás para poder ir surgiendo para poder ir surgiendo y bueno por reconectar a cambio de esa cosecha así como le dice el señor José Luis bueno pues saludos a toda la gente allá en la Unión Americana que nos está viviendo el señor José Luis para toda la gente que nos sigue allá en los Estados Unidos mándenle saludos por favor saludos a todos mis paisanos que me encuentran le vuelvo a decir que al final de esta entrevista voy a mencionar nombres de todos mis patrocinadores que se encuentran en Estados Unidos tengo personas muy especiales que hayan estado tras de nosotros tengo empresarios que están tras de nosotros y todo yo pues quiero hacerle públicamente mandarles sus saludos a todos ellos que no crean ellos que se nos olvide a nosotros pues que pues gracias a Dios también hemos tenido mucha la fortuna de atender muchísima gente y a veces se nos pasa por ahí por ejemplo antes de que se me olvide mando un saludo para mi amiga Félix nuestro fan número uno se encuentra allá en Tijuana en la que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas de verdad Dios te bendiga amiga vamos a seguir echando de gana vamos a vamos Junior hay para muchos años no si de eso me queda claro mi compa Manuel Juniors hay de aquí pero hasta unos 100 años probablemente Dios y para toda esa gente que ha apoyado a Juniors en diferentes partes de la pública americana como la amiga allá en Tijuana si en Tijuana fan número uno de Hueso Colgado Félix Exactamente un saludo para allá para toda esa gente para la amiga para toda esa gente que sigue la trayectoria de Juniors que le gusta su música bueno pues aquí nos tenemos gracias al señor José Luis nuevamente por recibirnos aquí en su mail de morada por estar acompañado de sus hijos los herederos de Juniors de la Sierra y bueno pues aquí a mi compa Manuel que no sé cómo le hiciste mi compa para poder hacer esta entrevista aquí al señor José Luis mi estimado Manuel Bueno pues yo creo que antemano es la amistad yo con el señor José Luis Rivera hemos trabajado ya no apenas ya hace cuatro tres años por ahí más o menos y entonces este nos hizo la invitación bueno le digo me parece una buena idea entonces por eso estoy acá los chavos pues como lo ves grandes amigos grandes amigos ya me di cuenta lo malo que me están enseñando a tomar entonces es lo malo es el único malo sí 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 de este unos clases de vocalización acá mi compa Manuel ¿cómo se le hace para aguantar mucho? mucho mezcal ah mucho mezcal no yo creo que ellos fueron aquí aquí mi compa ¿cómo se llama? este José Luis Junior este te hizo acá para que cantaras la de la cúspide ¿no? ándale lo animé lo animó me animó allá no mire yo tengo una pregunta señor José Luis este pues todo la la trayectoria ¿no? la trayectoria implica mucho entonces ¿cómo le ha hecho el señor José Luis mantener la agrupación? ¿cuántos años tenía Omar cuando inició en la agrupación? Omar sí está de niña de nueve años cuando él inició con la agrupación empezó como percusionista cuando era grupero y cuando se hizo el estilo durante él agarró la 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 tambora pero este seguíamos batallando de elementos Luis Jesús era este se sube en los teclados la tuba es un buen músico la verdad es un buen músico no es porque sea mi hijo pero bueno debo reconocer que él es un buen músico porque aparte de ser tubero es cantante aparte de ser cantante es baterista y percusionista en el momento ahorita entonces este yo estoy muy agradecido con él también dice mi compa tocaba el amo pero pues desgraciadamente me chique la rodilla y tuve que ser vocalista ¿cómo es que crees profesionalmente a introdujerlos a la música mi compa empieza con percusiones y te seguiste la batería y ahí fue tu fuerte ahí se quedó ahí definitivamente hay nadie ya lo quitó de ahí mi respeto para él también es un buen maestro para mí es un maestro es un baterista bueno la verdad no es que sea amigo pero pero debo de reconocer musicalmente que es un buen baterista mi compa marcito ¿qué significa para ti ser integrante de juniors pero sobre todo ser hijo del señor José Luis Rivera? híjoles este no pues se siente no sé muy padre ser parte de esta historia ¿no? más que nada porque ya es historia entonces este no pues yo creo que ¿cómo te podría decir? es algo muy bonito es algo que pues nunca nunca de chavito me imaginé ¿no? de formar bueno de ser músico más que nada porque pues yo no como dice mi papá cuando nos lanzamos chavito nosotros nos dedicábamos a otra cosa sí claro pensabas tenías otros sueños ¿no? así es nunca llegaste a imaginar que ibas a ser músico y sobre todo junto con tu papá a lo mejor yo quería ser astronauta no sé arquitecto ¿no? pero no este me chingé la rodilla y pues valió valió sí se hizo fuerte claro ese era mi fuerte ese era mi carrera larga pero no se pudo no se pudo y pues ahora pues ¿qué te podría decir Leo? es algo muy bonito ser músico más que nada ser músico y pues ya esto va a ser historia porque ya de aquí en adelante pues esto va va a seguir siendo ahora sí que familiar este todos estos años nos vamos a dedicar a la música y más adelante seguiremos haciendo música yo y mi hermano así hasta que ahora sí que hasta que Dios diga fíjate que interesante mi gran amigo Omar el poder transmitir esto llamado Junior junto con tu papá y con tu hermano este es algo muy interesante para toda la gente que nos está viendo que se sigue conectando a través de abajo y su música la verdad que es muy bonito poder compartirlo esta historia musical y bueno aquí tenemos a tu hermano Luis a mi compa que es el vocalista el que se encarga de transmitir esas canciones que nos llegan a veces independientemente estemos tristes enojados cansados felices mi compa Luis es el que nos reanima por decir así decirlo en cada nota musical del Junior mi compa Luis que significa también para ti aparte de ser hijo del señor José Luis de llevar esa trayectoria de Juniors pero sobre todo ser vocalista de la agrupación híjoles yo ahora sí me lo pusiste es difícil pues como dice mi padre pues yo venía siendo el baterista y la verdad pues no yo no me imaginé ser cantante yo creo que también cuenta mucho el impulso de mi familia exacto de que te digan y esos ánimos de que a lo mejor no canta uno bien pero tu mamá o tu papá cantas bien hijo pero no echa sentimiento que es importante de hecho no canto no canto chido pero beso rico dice rico dice rico mamá beso rico ahora sí vamos a hacer una de sana distancia entonces dice mi papá de Manuel pues yo como que si mando un metro para Javi quien sabe no quiero comprobarlo no pero tiene razón siempre es importante el impulso de tu familia sobre todo desde los padres al decir que a lo mejor no tenemos el potencial todavía bien estructurado pero le echa sentimiento a mi papá exactamente yo creo que eso cuenta mucho para todas las personas también y gracias a todo nuestro público bonito porque después de que pues no teníamos cantante porque desgraciadamente uno va creciendo y el vocalista que teníamos que era nuestro maestro como un padre también como nosotros pues nos dejó que nos encamináramos solos y dice mi padre pues ya no tenemos quien cante y como le hacemos como le hacemos no pero yo que tú como que si te sale dice más es que le eches ganas pues y pues ahí sale el impulso y empiezo a cantar aquí y te animas y me animo y de verdad pues yo bien contentísimo de expresar también de lo mi alegría o y transmitir mi voz a la gente bonita como le digo no, no canto bonito pero si beso rico no, estaba en mi culpa Manuel por si te llegas no, no bueno ahorita no porque no podemos este pasar los baterías entre nosotros pero o sea no, no, no si te animas con todo gusto jajajaja y entonces si es como de que de baterista saltas a vocalista a teclerista a teclerista primero de teclerista saltas a vocalista a vocalista no, perfecto tu primera canción ya como vocalista de juniors yo creo mi primer canción fue una canción viejísima de años o sea son esas canciones llegadoras sí, claro este fueron los primeros temas que grabé yo con mi voz prisionero en tus brazos prisionero hombre sí, está hace un año prisionero en tus brazos sí hace un año unas composiciones viejas pero de las pegadoras no, pegadoras llegadoras más que nada no, hombre y aparte este pues todo lo que transmites en cada nota musical a todos los fans de juniors de la sierra yo creo que es algo que le ha gustado porque pues yo creo que todo esto el público es el que siempre decide el gusto de cada de cada grupo y bueno el público es el que retoma esos gustos y pues yo creo que en estar todo en primera voz pues le ha gustado al público de juniors no te creas también he recibido críticas yo creo que también como seres humanos no somos perfectos al empezar mi carrera como cantante pues sí muchísima crítica pero pues aquí seguimos es que es una responsabilidad enorme es muy grande porque no me dejará mi compa Manuel mentir que el vocalista es la presencia del grupo así es es el que representa a todos los que están atrás es el que debe de ponerle un poquito más empeño un poquito más empeño al animar al público a transmitir eso que tú estás sintiendo exactamente en las canciones que uno canta y es un papel de suma importancia creo que cuando andré yo sé que gana más dice mi compa Manuel no la verdad que mi compa Luis felicitaciones por estar igual a mi compa por estar en esta trayectoria con su señor padre vivir reflexionar pensar componer y arreglar más que nada y buscar el estilo propio de juniors que es lo que nos ha mantenido en la cima de la música más que nada sí pues yo creo que la música se va volviendo más joven como que se va remasterizando exacto pero sigue siendo ese mismo finito esa misma proyección que empezó desde un principio las letras no cambian más en el cambio el ritmo el sello del grupo es el que tiene estar presente exacto y aparte aquí se conjugan dos formas muy importantes porque la experiencia del señor José Luis las composiciones más le dan ustedes un plus de la juventud de lo que quieran escuchar entonces es lo que conjuga todos juniors de la ciudad así es así es amigo pues fíjate que como dice mi padre hubo un tiempo donde se pausó la música donde yo te comentaba que el tío Federico pues lamentablemente pues ya no podía cantar de la edad de también a veces también cuenta mucho el cuidado de tu voz y todo eso y nos dijo y mi papá pues dice sabes que por luego del accidente el tío aquí que muera todo el tío y pues dije no pues a lo mejor hay que darle pausa también porque como cada vez se satura efectivamente yo ya me pongo a estudiar me voy a Oaxaca a estudiar eso fue en el año del 2010 2011 casi un año de pausa en la música de Cisioneros de la Sierra y este y que crees que allá estudiando allá en la escuela allá en la Tatlauca por cierto saludos a todos los maestros de allá de San Estero en la Tatlauca plantel 24 para todos ahí para mi tío Rey mi tía Ale para mi amigo el gordito ahí en las computadoras ahí está ahora de allá para mi culpa el gordito de las computadoras ahí está y y se da la oportunidad de conocer a la familia amigos y y conozco un amigo allá en la escuela este que tocaba el teclado y y lo invitamos a la agrupación fue que lo invitamos a la agrupación y su hermano bueno él nos comentó es que yo toco el teclado y pero también tengo otro hermano que toca el teclado pero yo también toco el teclado le digo papá entonces cómo le vamos a hacer y ahí fue donde si sabes qué canta tú ahí vamos a hacer trío de tecladistas ajale a ver cómo dice mi compa mal íbamos a hacer íbamos a hacer qué íbamos a hacer tecladistas ya se iban a dedicar a los teclados no pero fíjate qué tan importante cómo es que da un giro juniors el mi compa se va a estudiar a tatláuca me dices así es allá y ahí conoces a estos muchachos a estos compañeros de escuela exactamente comentas pues yo soy músico bueno tenemos un grupo teníamos en ese entonces que ya habían pausado juniors y y pues les haces la invitación así es de hecho la gente ya nos conocía ahí como juniors o sea ya nos identificaban mira ahí viene el junio y en una de esas pues se da la oportunidad y la plática con él al final de cuentas digo mi amigo terminó siendo mi primo eso viene de mi papá termina siendo mi primo y me dice mi primo en el momento no sabíamos hacer mi compa pero pero ya se hizo mi primo pero ya se hicieron primo chido es que crees que la familia está extensa que a veces cuando sientes lo tienes acá atrás no pues que yo mi papá fue así pues somos familia no así te creo por cierto ahorita con una anécdota sí bueno servidor saludos allá a toda la gente de chancatón cuando está viendo también pues igual cuando vamos allá por el pueblo que tío que primo que primo que hubo como estás no te conocía pues ya somos familia entonces sí sí me me hago entender con mi compa Luis y bueno a ver mi compa mal eso que sí ya muy pronto vamos a encontrar nuestros medios hermanos por ahí no dice el señor que se refleja entre papá hijo hijo papá el la amistad que surge aparte de ser familia y yo creo que esto es lo que cuenta mucho para que una agrupación sigue y persiste en el ámbito artístico la verdad que para todos ellos pues una gran felicitación porque esto es lo que mantiene juniors vivos todavía y pues para rato y bueno mis amigos ¿cómo es que el señor José Luis vuelva a resurgir juniors? mira antes perdón antes de continuar con con esta historia quiero presentarle a que edad más o menos empezaron los niños ¿no? empezaron los niños ahí está mi compa Manuel Omar y Jesús nada más para que se den una idea más o menos desde ahí desde morrillo mis compas mira y nada más esto es material exclusivo que nos comparte el señor José Luis sacado del vuelvo de recuerdos ahí tenemos a mi compa María mi compa Luis ya desde morrillos este para todos ustedes ahí están esas fotillas miren nada más desde ahí ya les gustaba la música ellos nacieron ya con sangre este musicalmente hablando y y aquí esta fotito es es del grupo la furia te vana ahí es cuando ya estaba integrado mi compa Omar y Luis son los machos que tienes de enfrente y en medio se encuentra el señor José Luis y bueno ahí arriba este los cuatro muchachones que integraban así es te van la furia te van la furia te van así es este una anécdota muy chistosa ¿no? este a lo mejor mucha gente me va a pasar los niños eran tan pequeños que que no mandaban la desvelada a más a más este a más hora como hasta las doce nada más nada más ya se dormían ya se dormían ellos y la teníamos la teníamos que cargar para 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 trasladarlos para la casa porque se dormían o sea sí, sí, sí claro y aparte pues a esa edad los niños no y aparte no tomaban leche con un poquito de huelicol para que aguantara para que agarrara una cosa ¿no? sí, porque se les fuera el ruido y hasta mi compa Omar se acordó de algo porque se empezó todavía no no, pero sí recordando que esa edad por los niños este bueno, uno como niño no tiene tanta la resistencia como tú ya las personas mayores y bueno pues ahí están los fotitos por ahí veíamos otra foto de la batería de mi compa este Omar me parece por ahí veíamos una fotito miren nada más aquí está una fotito de mi compa madre ya desde Morrillo dándole la bataca allá ya este aquí ya es como Junior ¿verdad señor José Luis? sí, ya ya es como Junior miren nada más aquí está mi compa Luis Luis Jesús aquí está mi compa Luis en los teclados aquí ya tocando dando los teclados por ahí se puede alcanzar a ver aquí está ya este como Junior también y pues como bien dicho el don José Luis pues ya con su sombrero de pues del ámbito duranguense no que es lo que pegaba en ese entonces los sombreros del clarillazo y bueno pues resurgimos con la pregunta del José Luis así es en 2010 para Junior ¿cómo es que? definitivamente Junior de la sierra se apaga en 2010 después de accidente y todo hace cuenta que nos cayó así como una mansión ya nadie ya nadie nos hablaba ya no había nada ya no había contrato ya no había se fue apagando se fue apagando y la idea la idea de bueno mi idea siempre fue regresar a mi pueblo y se nos ocurre este pues regresamos a a mi pueblo a mi pueblo yo siempre así que los quiero mucho no quiero mucho a mi pueblo pero este yo regresé allá en el 2010 con toda la familia me llevé todo nos fuimos todo inventimos todo aquí nos fuimos nos fuimos para allá pero híjole allí es donde también entra algo muy triste porque yo llego a a a a por casa y me acomodo pues gracias a Dios este allá está tu casita también gracias muchísimas gracias y nos me acomodo bien y me y me pongo a trabajar en mi mi oficio mi oficio este ahora sí que mi profesión dijeron los maestros es la bañilería es la es la construcción sí claro yo llego yo llego a Teclero Game me acomodo allí este trabajo es muy sorprendido no se muero no de hambre eso lo recomiendo hay es otra recomendación del señor José Luis señor el gremio de la construcción de Fuerte Abrazo sí yo me pongo a trabajar allá me da la oportunidad de trabajar a Santa Catarina de Sotú quiero mandar un saludo también a Santa Catarina de Sotú trae mi compadre de Chava Salvador Sánchez y toda su ferretería y a todos mis amigos y a ellos ando tú por allá van y un gran gran saludo a la familia Morales también me dan la oportunidad de trabajar allá me pongo a trabajar pero de ahí surgió como un año muy bien me acomodé y estuve trabajando muy bien y me dan un cargo allá allá en la Teglauca me dan el cargo yo con mucho gusto ejercí el cargo el cargo es un servicio social gratuito no hay paga no hay nada ahí me me voy a ejercer el cargo a servir a mi pueblo de ahí mi hijo este mi hijo mayor me dice este durante dos años que estaba yo ahí mi hijo me dice vamos a formar otra vez el grupo o sea vimos otros grupos ahí no no vamos a mencionar nombres si no se van a enojar omitimos nombres pero vieron el grupo y dijeron bueno pues se entró la espinita no aquí los grupos este vamos a hacer otras en el grupo me dice le digo pues ustedes porque ustedes están jóvenes no están enteritos y yo pues yo pues si quieres pues le echamos no para mancharle la mano vamos a hacer otras en el grupo y decir he visto grupos aquí que están trabajando hay champita y yo sigo insistiendo hay ustedes como ustedes digan si ustedes dicen que sí saben y fue cuando este conocimos a mis sobrinos ahí no nos conocíamos la verdad no nos conocíamos y fue cuando mi hijo estudiaba ahí en el plantel y se conoció a dos sobrinos llegaron a la casa y le dije pues si quieren echarle gana pues este quiero ver quiero ver primero si si que se le puede explotar a estos no claro hay que ver si me arriesgo si no dice don José Luis no porque así como que dame la tirada pues como que no me animo no hay que calarnos primero vamos a calarnos vamos a calarnos no no claro yo vi a mis sobrinos que tienen este talento por eso yo les mando mucho salud a mis hijos son mis hijos también porque este convivieron muchos años también conmigo aprendieron muchas cosas si pero ahí estamos yo vi que tenía mucho futuro y le dije a mi hijo sales está bien le digo qué es lo que realmente ustedes quieren primero lo que queremos es que nos apoyes a grabar que nos ayudes a grabar si está bien hijo está bien de ahí conocí un amigo a mi amigo este muy morales el dueño del récord morales el sí morales récord récord nos echamos unas frías y me dice sabes que José Luis ya oí tu disco y qué pasó contigo tienes mucho futuro que hacer si quieres yo te grabo y hacemos las cosas así fíjate pues como que no 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 pero este mi hijo estaba más inquieto vamos a echarle papá vamos a seguirle échale la mano échame la mano a mí si es que tú ya en plan no quieres dices pues échame la mano échame la mano vamos a seguirle fíjate que aquí también viene una parte muy triste de mi vida este si le empecé a echar un poquito a lo que es el alcohol y todo eso al bendito alcohol y lloraba a veces lloraba yo a veces por querían llevar mi agrupación donde siempre había soñado yo si si claro ya se había derrumpado ya se había acabado y cuando me echaba una esta es cuando se me venía la tristeza y decía yo hijo de la guayaba ¿no? ojo como que hasta aquí se acaba cómo es que le había sucedido lo que pues a usted no le impidió llegar al suelo exacto cosas así ¿no? entonces este hay un primo ahí finado también se llama quiero mandarle un saludo también a todo a todo a toda su familia a sus hijos a este a mi amigo que paz descanse mi hermano primo para ir a más que su auto él fue que que echándonos de unas copitas agarra y dice vio a mi hijo cantar y dice oye dice tu hijo canta bien carnal si le digo si se estaba echando un palomazo con el Jimmy por cierto estaba con Jimmy mi compa Jimmy Santiago salud saluda para mi compa Jimmy si lo estará viendo lo va a ver saluda para mi compa Jimmy Santiago es Tejas Mágicas vamos a decir tu padre yo me este cantar bien dijo pero porque se apagó la agrupación y él me dice eso por problemas por accidente y por cosas dice que necesitas para que vuelvas a reactivar esto si si y yo le dije pues pues lo primero es lo primero es el dinero eso necesita pues dinero si sobre todo la economía mi compa para poder sustentar nuevamente el proyecto grabar Morales Record pues si está en su precio si está si está elevado si está si donde se consigue tanto dinero y me dice mi 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 difundo primo dice bueno entonces ¿cuánto necesitas? dice para para reactivar esto dice pues mínimo lo que cueste el disco mi compadre ya en copa dice pues yo nos pongo jornal dice yo no te preocupes tú nomás dime cuánto y vamos eso y yo pues yo ahora si que no le puse importancia a un comando pues y dice agárra y me mira dice ah no me quieres hablar o sea tú piensas porque estoy borracho o estoy hablando de nada son palabras de compañera exacto si si claro yo lo único que le dije sabes si jornal pues mejor me hablemos porque estamos como me hablemos como vamos a convivir si de verdad me quieres apoyar y quieres que hagamos algo le digo pues será sin copas en nuestro sano juicio exacto exacto si es así pues yo te espero en la casa ya sabes donde vivimos está tu pobre casa pero no vas a creer que si si el difunto era de palabra llegó si llegó llegó y platicamos como iba a estar el asunto si si y el fue que que nos volvió a impulsar y le dije dijo sabes que pues sale vamos a echarle gana pero eso si vamos a echarle gana ya hicimos el estudio a los dos chamacos que ahora se integró nosotros que resultaron ser mi sobrino nos fuimos a a Montepegui Herrero a grabar el otro disco que ya ni se pensaba grabar pero para volver salir a a la a público claro pues era necesario hacer una grabación no claro exactamente era necesario grabar hacer una grabación de ahí se graba ese disco pero me duele más es una música de de señor Tomás Romero a ver si lo puedo poner por ahí me duele más se se graba en Montepegui Herrero este disco llamado me duele más pero me duele más pero me duele más Junior de la Sierra miren aquí lo estamos viendo aquí su segundo material discológico por aquí voy a acercarlo un poquito más aquí está pero me duele más grabado donde nos dijo este señor José Luis grabado en Montepegui Herrero Montepegui Herrero Montepegui Herrero Montepegui Herrero Montepegui Herrero Morales Reco Montepegui Herrero Montepegui Herrero Montepegui Herrero Montepegui Herrero el chiste es que ustedes me entendieron así lo más importante ajá y de ahí sale el disco pero pues no no surge mucho antes de que se me olvide también empezamos a promover el disco y nos promueve todo lo que es la radio que es de Chacatungo ahí con mi amigo Mario Cortés un saludazo por ahí mi amigo Mario a este al señor de aquí de San Juan Mistepec ¿cómo se llama? Anderson Bautista ¿cómo se llama el radio? no, no, no la de San Juan Mistepec a ver mi compra hecha de memoria mi compa Más la Mistepec la Mistepec saluda a su pareja también para mi amigo Anderson Bautista nos apoyó mucho también con ese disco ya de Chacatungo que se encuentra allá en Zaragoza muchacho alegre claro que sí allá en el Cintosa de Zaragoza aquí con mi compadre Juan Juan Bautista y aquí de Tlaxiaco de Santa Rosa muchísimo radio empezamos a tocar y todo eso por eso quiero aprovechar cuando alguien salió luego dice no, eres bien gacho en este momento en este momento créeme que sí, sí, sí se me ocurra se me ocurra no, claro yo lo compré y va todo y ahí surge ese disco pues ese disco pues solo hace ruido solo solo empieza a hacer ruido empieza como que decir quiénes son pasa un año pasa un año con este disco y se programa otro disco viene la de este creo que donde viene donde viene a donde viene otra gran gran historia donde se hace donde se hace realidad este sueño pero miren nada más ese discaso el disco se llama Para Ti Para Ti se graba ese es de la música del disco número 2 pero me duele más pero me duele más ese es me duele más ese es el número 2 producción por favor para mi gran amigo Francisco Marín que nos acompañe esta tardecita un gran aquí también que ha colaborado con Juniors que está detrás de cámaras por ahí por favor corriente al ingeniero por favor don Francisco porque nos está cambiando las canciones con nuestro amigo mi gran amigo Pacho Marín siempre ha estado con nosotros desde que inició esta carrera de la música con Juniors de la Sierra siempre ha estado saludando a su amigo a toda su familia también viene el tercer disco el disco me duele más pues como que hizo ruido nada más nada más como que ahí iba abriendo puerta era como la carta de presentación de Juniors así es y viene el disco Para Ti el tercer disco estamos grabando tatuaje tatuaje estábamos grabando el párrafo de Chauvin que es por cierto por cierto el párrafo de Chauvin estaba tomando para derrotas se evaporó sola no hombre mi hermano es que ese disco en lo particular y en lo personal señor José Luis es el disco trae unas canciones que de verdad de Dios no hombre llegan porque llegan y si usted no es como se diría mi estimado Manuel pues tomador de cada ocho días con esto se vuelve uno borracho como se habla y es que esa canción de me llamas en este disco bueno ahí surgió el afamado Juniors para ti si así es así es de ahí el disco ya estaba toda la maqueta ya toda la maqueta estaba hecho y este ahí es donde viene la parte emocionante de mi vida de mi vida de mi vida personal viene la emoción porque de ahí este voy a hablar su nombre el señor Martín Ancon un personaje muy importante para mi en mi vida y en la vida de mi familia nos echa un mensajito por ahí de que de hacerle nosotros nosotros hacerle la indicación que si si se habría posibilidad de integrarse a la agrupación y este pues si él lo piensa lo analiza y y se integra hacia nosotros pero antes de que saliera el disco yo le hice la invitación ¿saben qué? estamos en grabación ¿te gusta montar algún tema aquí? antes de que se grabe la voz la voz el vocalista de la agrupación es mío pero yo hablé conmigo también y le dije pues tú necesitas un grafo claro tú necesitas alguien que también nos impulse y nos nos eche la mano ¿no? así es y este surge este este de de mi amigo mi compadre Martín con permiso pero voy a tomar el disco para enseñarlo allá para toda esa gente bien nada más este que es Junior para ti ahí está mire ahí está toda la trayectoria y acá y aquí yo lo menciono y hoy parece el señor Martín Albon al cual este pues ya también tiene una larga trayectoria en el compito ahí viene te digo que ahí viene la parte emocionante porque este señor se repareció se repareció a mi copa Manuel porque nos repareció el disco ahorita saliendo ahora sí que de pie a pa porque si no este la casa pierde muchachos ya mi amigo Martín dice yo encantado voy con ustedes a trabajar yo grabo con ustedes también si ustedes gustan no le digo encantado nosotros pues es lo que nosotros queremos así es pero también quiero decirles lo que es yo nunca imaginé que él se integrara con nosotros que se integrara con nosotros porque él es un personaje grande para mí es un personaje grande ahora sí que él es un cantante único es un cantante único es un gran señor se integra y me dice pues si quiere yo me aviento el tatuaje adelante señor yo le tengo un respeto una admiración yo sinceramente lo que él diga se hace ¿por qué? porque porque él es una persona de experiencia sabe de lo que está hablando exacto una persona que ya ya conoce tiene trayectoria de estar entonces no es un cualquier persona no es una persona de músicos grandes exacto viene de músicos grandes así es entonces dije vamos vamos a echarle se integra y graba tatuaje cuando él graba el tatuaje me dice señor José Luis dice pero nada más vamos a grabar y así nada más y yo agarré le dije mire señor Martín con toda confianza le voy a decir usted dígame lo que se tenga que hacer se va a hacer porque yo a usted lo admiro señor José Luis vamos a hacer este y vamos a hacer un videoclip para que se dé a conocer más exacto si es cierto para que tenga fuera esto entonces prácticamente se hace lo que él dice y ahí ya está no estoy arrepentido no para nada señor José Luis al contrario si viene en ese disco viene temas buenísima muy buenos temas pero aquí estoy viendo un tema de un amigo Jimmy Santiago que es el Temazcal si el Temazcal mi compadre mi compadre Jimmy siempre convivimos siempre que voy al pueblo estamos ahí echándonos una copa y ese fue una apuesta porque dice a que no me grabas esta pinche música si si claro y le dije y le dije cuanto va que yo te la grabo no, no me grabas no, yo te la grabo y el chiste es que mire ahí está el Temazcal el Temazcal viene besos de papel tatuajes viene morenita mía de Marco Antonio amor de Mosnero el asesino y el querré híjole grandes éxitos de este tercero mucha muy buena música señor José Luis de ahí este pues empieza Junior de la Sierra a retomar su lugar y ahí es donde pues yo 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 pues un hombre muy feliz un señor muy feliz muy contento muy contento con los trabajos de los chanacos ahí están mis sobrinos también ahí mis sobrinos saludos es para irme aquí al tracito de mi compa mar vemos el videoclip llamado tatuajes ahí donde sale también mi compa Luis ahí está sale mi compa Luis ¿dónde fue la locación? pero antes de continuar pues voy a mandar un saludo a la hija del señor Martín mira una anécdota bien chingona ¿no? nosotros es nuestro primer videoclip como Junior de la Sierra fue nuestro primer videoclip fíjeme fíjeme que si no hubiera traído el señor Martín creo que no hubiera nada de bien esto hubiera pasado no hubiera ni videoclip yo qué horror porque él pues el bárbaro que tiene él viene de de grandes grupos y conoce claro exacto yo le digo a él pero es que necesitamos un modelo nosotros nosotros no tenemos este quien quien este protagonizar a a a al videoclip claro y por eso yo estoy muy agradecido con el señor Martín porque él dice voy a hablar con mi hija es hija del señor Martín la señorita que está aquí con mi compa Luis es así es ella no le gusta este 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 ambiente este ámbito pero accedió a sí sí somos muy afortunados y de verdad quiero también pedir gracias a Dios porque no sé cómo convenció el señor y salió a protagonizar ese videoclip y es el tema que empieza a abrir puerta tatuajes es el que empieza ya a surgir fuerza junio de la sierra así es ahí es donde empezamos a sentir que que se pueden hacer muchas cosas no claro y aparte con la como yo lo hice con el señor Martín Langón ya presente ahí con una trayectoria que ya tiene desde años así es y aparte la locación me dice en Guajua Patel Guajua Patel ahí es en Guajua Patel se hace ese ese videoclip se hace ese disco trabajamos muy bien gracias yo no le puedo quejar empezamos a a recoger las cosechas sí claro sí 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 los resultados se ve ahí es donde empieza a claro hay resultados y de ahí este también quiero decir a mi público que cada año grabamos este año ya viene el otro disco ya lamentablemente con esta pandemia no se puede hacer muchas cosas pero ya está en ya está el proceso ya se está cocinando el próximo martes exactamente claro de ahí viene el disco el tercer disco que se llama Te Llevas Mi Vida ¿verdad? tercer material discográfico que es Te Llevas Mi Vida no creo que no está aquí ese rato lo buscamos nos lo encontramos Te Llevas Mi Vida Te Llevas Mi Vida el del traje azul el del traje azul exacto ahí hacemos ese videoclip también es videoclip exacto entonces ahí se viene abriendo muchas puertas oportunidades en en países con ese disco con ese videoclip se abre puerta en países sí ahí es donde nosotros logramos entrar en Guatemala exactamente es lo que le iba a recalcar con este del disco azul así es juniors entra a Guatemala país hermano de Guatemala así es ¿cómo es que juniors llega ahí? pues este pues como le digo el señor Martín es un gran personaje no no ahora sí que no es por estar echarle muchas flores pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido efectivamente para toda la gente que está allá atrás y que ha escuchado juniors que le gusta la música banqueña pues bien recordarán que el señor Martín pues tiene ya recorrida la trayectoria en diferentes agrupaciones y bueno pues es un personaje al cual le dio pues se podemos llamar de una forma una imagen al juniors si así es el señor Martín es muy respetado mando un saludo de verdad yo estoy seguro que me está viendo el señor Martín Angón que lo está viendo desde su casita por la pandemia no pudimos estar juntos todos exacto pero él es un gran señorón me respeto señor Martín es un gran señorón siempre será un gran hermano para nosotros siempre basta con nosotros yo siempre he dicho que esto no se acaba hasta que se acaba el video que estamos viendo aquí atrás en la pantallita nuevamente te llevas mi vida te llevas mi vida así es ¿ese es un cover o es este ya algo de ustedes no es un cover un cover es de un compadre de Guardaframa pero si no me equivoco no puros compadres eso es lo principal de este ámbito no tengas compadres chihuahua si este pero no me creerán en el disculpe señor José Luis bien dice dicho que las grandes melodías y las grandes agrupaciones salen a través de un vaso de licor así es muchas amistades exacto porque pues quien va a ser amistades con un vaso de leche ¿no? mi copa si por favor podemos subir tantito la música para que se escuche la gente que está en casita te llevas la ilusión la ilusión es todo contigo logro despertar muchísimas gracias te llevas mi vida así es con este tema nos colocamos al gusto de la gente de otros países se da la oportunidad de presentarnos en Guatemala en Guatemala en la semana si así es se abre puerta para Estados Unidos pero las cosas para entrar a Estados Unidos son un poco complicadas muchos papeleos ya se estaba promocionando ya el empresario ya se había invertido dinero para estar allá pero una cosita nada más más si desgraciadamente para entrar al país vecino que tenemos arriba pues si necesita muchos papeleos muchas cosas pero lo importante que Junior pisó tierras guatemaltecas si así es no perdemos la fe porque todavía Junior hay para muchos años claro exactamente no perdemos la fe de entrar entrar bien porque te voy a confesar algo en Guatemala entramos como de mojado no pero fíjense que es una anécdota y muestra por más decirlo que para perseguir nuestros sueños a veces pues hay que cumplir ciertos requerimientos como dice el señor José Luis entramos en mojados pero entramos a cumplir nuestro trabajo que es darle el espectáculo a la gente si así es así es entramos un poquito ahí con miedo pero no perdemos la esperanza de que vamos a volver ya está la invitación ya están ya están haciendo organizando las fechas y todo eso y primeramente Dios vamos para allá para nuevamente a Guatemala nuevamente a Guatemala y a otros países entonces este viene el el cuarto mismo ¿no? el cuarto material esclórico que es este que tenemos aquí si no me equivoco que es te sueño a realidad si allí es donde miren nada más se los voy a presentar se los voy a presumir te sueño a realidad a los juniors de la sierra miren nada más aquí lo tenemos en las manos ¿cuánto material discográfico? ya van seis materiales discográfico este es el número cuatro este es el número cuatro número cuatro así es y aquí viene bueno pues una de las que pues pegó muchísimo y en las radios la escuché sonar mucho llamado oro si si es hay tres temas ahí creo que está el songoku en ese disco el songoku también y el chico mixteco y una de las chineras pues que en el personal a un servidor le gusta mucho el colibri esa música también quiero presumir un poquito de esa parte esa música es la música de nuestros hermanos trikis si es colibri el grupo es muy querido en toda la zona trikis el grupo está muy animado a ese pueblo fíjate que ni mi pueblo no me quieren tanto como allá como el otro no si no fíjate que es un poquito de la risa pero tiene toda la razón a veces en nuestra propia tierra como que nos hacen fuchi pero pues en tierras aledañas afuera pues nos somos bien recibidos yo comparto esa idea con usted un abrazo un abrazo a San Juan compadre a toda la zona lo que es Santa Cruz y Lapa Guadalupe y Lapa saludos ahí mi compadre mi compadre el patrocinador de la Calandria la Calandria así es cierto ahí está y aparte en este cuarto material vino una composición del señor Martín así es llamado mi bello ojaca mi compadre Martín tiene varias composiciones varias composiciones y este pues afortunadamente todos se lo estamos grabando si si y aparte lo importante es que le está dando resultados si si la verdad sus músicas son muy bonitas así es es muy creativo el señor es es muy muy fanático a la postura si 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 comprendo ya y aparte con los años que llevo en la trayectoria mi compadre Manuel Núñez ¿cuál tiene la oportunidad de conocer a Manuel Martín no has platicado hasta mi grido en algunas presentaciones pero si también en los tragos ¿no? si antes que se me olvide el patrocinador de la calentia se llama Isaías Merino Isaías Merino si de la I de Guadalupe Tilapa a toda la familia Merino quiero mandar un saludo a todos para toda la gente hermosa de Guadalupe Tilapa si así es la verdad es muy 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 especial entonces es que por el apoyo que le ha brindado gracias a Dios muchísima gente ha estado apoyando a esta agrupación entonces surge eso y la calentia digo este es el este es el peludí este es el peludí en esta no se hizo videojip dice mi compadre ¿cómo se llama mi compadre ese tema lo que lo hace es por amarra tus vacas acá viene acá viene el disco número 5 ese es el disco número 5 5 el de sueño regaladora ese es el 4 se llama la fiesta de mi pueblo esa es otra anécdota muy buena también yo creo que se debe de contar se debe de saber ya esa 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 no es otra esa historia este si me permiten yo voy a a contar esa anécdota sobre esta canción no este es el peludí este es el peludí este video que estamos viendo es la fiesta de mi pueblo esta canción es de aquí de mi compadre Emanuel Núñez Dios nos da la oportunidad de conocerlo si nos hacemos un buen amigo los grandes amigos y este él nos nos da la confianza de de hacer esa música y también quiero agradecérselo públicamente porque él nos patrocina ese videoclip junto con mi amigo Félix Cueva ¿cómo se llama? este Jesús Cuevas que tiene la producción de Chuy si no estoy en la zona que iba exactamente Chuy Cuevas fue grabado mi compadre en Yolote así es vamos a escucharlo tantito no me creo que sí un gran temazo ¿cómo se llama mi compadre? a ver presenta es tu canción mi estimado estás aquí en casa estás con Junior por favor presenta este tema mi estimado a ver su pueblo pero sobre todo con Junior ¿cómo te sientes de ver plasmado aquí todo ese gran trabajo bueno pues como dice Don Luis quien no quiere a su pueblo ¿no? así es entonces en esa ocasión pues yo lo hago y como lo digo como se ha dicho soy muy devoto de la Virgen de mi pueblo entonces en esa ocasión entre mi hermano Raúl Raúl Muñoz que le mando un fuerte un fuerte saludo un fuerte abrazo que se encuentran en los Estados Unidos llegamos a realizar ese evento a en nombre de la Virgen de la Paz entonces nosotros optamos por Junios de la Sierra claro y entonces conozco a mi gran amigo Chuy por cierto le mando un saludo a mi gran amigazo Chuy Cuevas Germano saludos saludos allá producciones Chuy hasta Chalcatón allá un íntimo amigo de mi compañero Madal Núñez producción de Chuy el cual pues grabó el video entonces yo conozco a Chuy trabajamos y le digo oye yo quiero un videoclip de mi pueblo entonces pues tú dime cómo lo tienes y yo lo hago entonces yo le comento a las autoridades por cierto quiero mandarle un saludo a las autoridades de mi pueblo que nos hicieron nos facilitaron todo para realizar ese videoclip recuerdo el agente municipal se llamaba se llama Calisto entonces el agente municipal yo le digo mire hay una propuesta que yo traigo para realizar un videoclip con la agrupación Junior de la Sierra que implica pues si nos facilitarían los toritos como se puede ver allá los toritos todo en el fondo del video y la gente la fiesta todo entonces él le agradezco bastante a él y a su cabildo que en ese entonces estaban fue el año pasado ¿verdad? no hace dos años la realización de ese video entonces ellos se encontraban todo el cabildo se encontraba en la agencia municipal entonces yo les comentaba la realización de ese videoclip y yo me dijo adelante no hay ningún problema le digo son chiquines del hombro al final de cuentas se viene del hombro es para la difusión de la fiesta del pueblo y entonces pues gracias a Dios fue la parte y la segunda parte ya la tenían ganada prácticamente era la agrupación y se realizó la fiesta del pueblo no y aparte pues también fue un plus para Juniors para Oaxaca y su música porque la verdad que tiene pues muchísimos likes en YouTube y en las diferentes plataformas que han subido este video y la verdad que está muy bueno ya porque pues producido también por mi compa Chuy Cuevas entonces pues la verdad que estuvo muy acá todo eso plasmado señor José Luis Rivera si le reiteramos saludos a mi gran amigazo Jesús Cuevas mejor conocido como Producciones Chuy lástima que ya se casó al amigo ya no lo dejan salir este ya la verdad se dedicó al hogar este tiene que lavar toda la ropa tiene que pues demasiado seguramente mi estimado tiene que lavar ropa tiene que lavar trases no sé si ya lave pañales pero bueno saludos a mi compadre Chuy ahí en Chalcatongo ahí lo encuentran claro que sí toda la piratería la Chalcatongo ahí está usted vaya con Producciones Chuy ahí le encuentra toda la música de todo el mundo así es señor José Luis Rivera y pues culminamos con este cuarto material discográfico y viene un quinto que se llama creo que el quinto disco es el del este este mero mi regreso pero en el número tres creo también se nos pasó ahí el quelite el videoclip del quelite ah sí es cierto exactamente el videoclip del quelite ese fue grabado en ese lo grabamos en mi pueblo en San Cristóbal en San Cristóbal fue el primer videoclip que se dio a conocer mi pueblo de San Cristóbal el quelite efectivamente así es y también quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo al patrocinador de ese videoclip a mi compadre Luis Martínez Peñas de San Francisco San Montepetro zona de Vega aquí nos estamos viendo ya por todas la gente que está en su casita este es el videoclip del tercer material se llama el quelite así es le podemos ir también por favor que lo escuchen por favor y esto somos Junior Zórigan y chale y este muchísimas gracias y esto me dice fue filmado en San Esteban si así es fue un junio si no me equivoco por cierto estábamos ahí cuando nos agarró la lluvia pero nadie nos impedió hacer ese video le fue un gustazo fue un gustazo nada impedió poder no es malo quiero mandar un saludo a mi pueblo a toda mi gente de mi pueblo a toda mi familia a toda mi familia de allá de San Esteban a los señores de las autoridades también quiero mandar un saludo y no le vamos a defraudar porque este tenemos Junior para muchos años así es los chamancos tienen muy corta edad y tienen un futuro mucho más por delante muy prometedor y se ve plasmada en cada una de sus producciones en cada una pues de los arreglos que tienen ustedes en cada canción que producen y en cada material que tienen aquí plasmado porque pues todo eso que ustedes lo hacen con ímpetu con ganas con esfuerzo pues está plasmado en cada uno de sus trabajos así como en cada video que tienen así como este llamado el quelite el de la calandria el de tatuajes el otro que se llama el disco azul me parece te llevas mi vida así es entonces pues si ahí está el videoclip y para invitarnos a todos ustedes a toda la gente que está en esta tarde noche ya es noche ya se nos va muy rápido el tiempo el tiempo estaba programada para digo la entrevista estaba programada para una hora pero bueno se recorre lo bueno que aquí no tenemos restricción de horario podemos pasar a platicar estamos en compañía estamos bien estamos con toda la gente que está con nosotros mi copa manal si mandan a tres cervezas nos amaneceron no pues como de que no de un servidor está muy a gusto estar aquí estar escuchando todas estas anécdotas como es que sea surgen juniors la trayectoria las canciones su discografía sus videoclips y bueno pues lo importante que es en familia señor José antes que nada también quiero pedir una disculpa a toda la gente que nos está escribiendo que nos está mandando si saludo quiero pedirles disculpa que pues no alcanzo corresponderles a todo pero solo quiero hacerlo en general muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por los comentarios muchísimas gracias por los likes por el apoyo que está en todas las redes sociales de verdad muchísima no tengo no tengo como que pagarles más que hacer seguir siendo música si Dios me presta vida pues yo seguiré siendo música así es todo la mayoría de todas las músicas que están en los discos están hechos de todo corazón para todos ustedes las chilenas de aztecas hombre esas chilenas que están muy de moda ahorita en nuestro pueblo lo hago con mucho corazón de mucho corazón ya viene ya viene en puerta otro 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 chilena que lo puse yo personalmente todos los temas que se están haciendo en los discos pues casi la mayoría son arreglos míos y todo en compañía de mis hijos también entonces les agradezco mucho que estemos al gusto de ellos y que nos sigan apoyando de verdad que Dios me los bendiga tengo muchos patrocinadores muchos muchos empresarios que están tras de nosotros y no alcanzo ahorita pues por los nervios hasta los nombres se me olvidaron pero quiero mandar saludos a todos ellos está Cornelio Martínez allá en Estados Unidos está mi compadre Rogelio León está Joaquín Sandoval está a toda la familia a toda la familia a la familia Merino a la familia Martínez Peña de allá de Sola de Vega a Guatemala más que nada a Guatemala a todo el empresario a todos los patrocinadores de allá y a todos los que están tras de nosotros quiero mandarles un saludo a todos a todos y todos con ellos que apoyaron al señor José Luis y que están detrás de este sueño llamado Junior así es no, no, de verdad que no hay palabra como hacerle que Dios me los bendiga a todos ellos y espero seguir portando con su apoyo mientras viva pues seguiré seguiré la música porque es mi pasión es mi vida la música y también agradezco a mis hijos que están conmigo las ruedas y las malas este creo que por ahí tenemos el el sexto ¿no? el sexto disco el sexto esto este exactamente aquí el disco llamado Mi Regreso Mi Regreso es patrocinado por mi compadre Isaia Merino la familia Merino de allá de Santa Cruz San Guadalupe Tilapa este señor fue el patrocinador de este disco el disco que viene no quiero adelantarlo pero va a ser patrocinado también uno de allá de allá de San Juan Copala San Juan Copala viene duro si no me equivoco más tardar en septiembre se está estrenando esperemos que todos se convocan en esta pandemia y vamos a darlo a conocer al público ¿no? y de este sexto disco se relacionan dos videoclips llamado uno La Calandria y otro Flor Misteka Flor Misteka si ese tema Flor Misteka es algo mío este composición de algo mío y este me da la le pido el apoyo a mi compadre Peter Peter Junior exacto que se hiciera el dueto y también quiero estar quiero decirle que estoy muy agradecido porque él nunca me dijo que no nos conocemos y somos buenos amigos y se hace el primer dueto como la chilena en la región oesteca y el tema pues este pues está al gusto de la gente si si la verdad que si también por ahí pues a toda la gente que nos está escuchando que ven en la transmisión pues por ahí también buscar los videos de juniors para que conozcan la trayectoria también todos sus temas y bueno pues no se olviden darles like ahí en youtube ahí este en las cuentas oficiales de mi compadre marcito por ahí vamos a compartir en las cuentas oficiales de juniors para que la gente los siga este los comparta les den likes a sus sus videos por favor mi compadre claro que si vamos a mandar ahí todas nuestras cuentas para que le den like como en facebook los encuentran ahí como juniors de la sierra oaxaqueña oficial en instagram creo ahí tenemos igual igual todo es juniors de la sierra oaxaqueña todas nuestras redes youtube todas nuestras redes ahí nos pueden encontrar videos fotos de todo pueden encontrar ahí esas son las redes sociales bueno pues ahí como lo comentó mi compa Omarcito así que lo pueden buscar en facebook en youtube en instagram en cualquier red social como este juniors de la sierra y bueno pues ahí para que puedan encontrar sus canciones sus videoclips y a través aquí de esta página llamada oaxaque su música de mi compa Manuel Núñez pues ahí van a estar próximamente el próximo estreno de ya del séptimo disco que también pues ya va a estar próximamente en las plataformas digitales y por ahí también vienen sorpresitas de señor José Luis Rivera para todos ustedes así que pues espérenlo no coman nada no coman nada si hace eh dijeran allá en el pueblo señor José Luis cuen y cuen y no entonces de aquí pues se viene este dueto con el señor Peter Junior se llama mi flor mi steca mi flor mi steca si algo compuesto de tu servidor de tu servidor y también quiero mencionar antes que se me olvide ese disco también fue patrocinado por mi amigo Guatata Reyes del estruendo de Oaxaca miren nada más es este disco el séptimo disco de mi regreso mando un saludo también allá mi compadre Guatata Reyes del estruendo de Oaxaca me parece producción de Reyes ¿verdad? producción de Reyes producción de Reyes agradecido ahí está el tema mi flor mi steca para toda mi gente que está en casita vamos a escuchar un poco de este tema en colaboración con John Peter Junior llamado flor mi steca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! gangsta municipio no pues gran temazo Juan Peter Junior que también me doy una dinastía de grandes músicos de respeto marci claro que sí como es soberano creo que sí, y bueno pues fue un resultado muy impactante con estas su composición señor José Luis, si la verdad se me ocurrió hacer este dueto y gracias también al apoyo de mis hijos, ellos están tras de mi también apoyándonos muy fuerte y mando un saludo a todos mis compañeros que no pudieron estar conmigo hoy porque por la pandemia no se puede viajar y señor Martín hay un saludazo con todos su familia primero Dios, todo se va como en él, vamos a seguir nuestras giras allá para mi compadre Freddy Cruz allá en la guitarra y a mis hijos y a mi compadrito Raúl a otro chamaquito que tenemos aquí a los teclados a Raúl González y a mis hijos, y también quiero mandar un saludo a mi hijo antes que se me olvide el de las percusiones, ahorita habla de gira en Tijuana se fue allá Gerardo Javier Gerardo Javier Rivera López en las percusiones ya también otro hijo integrado a Junior de la Sierra sí, nomás que él este le pegó fuerte de la forma no, pues se fue, se fue, se lo llevó no, no se fue, se lo llevaron mi compadre no, pues fíjense y ya lo vas a decir es que pues gracias por darnos la oportunidad de conocer más a fondo lo que es Junior de la Sierra la verdad ver todos sus discos toda su trayectoria cómo empezó el declive que tuvieron en 2010 el resurgir toda la gente que que pues ha estado apoyando a Junior y pues está aclamado porque ya próximamente viene un séptimo batería en discográfico sí, así es, así es primeramente Dios este en septiembre ya se está estrenando el disco y esperemos que pues nos sigan apoyando ahora sí que pido su apoyo a toda la gente que nos sigue en diferentes partes de la República ustedes saben también que Junior de la Sierra pues trae de gustos ¿no? trae de todo el gusto efectivamente y gracias a a estos temas a todos de diferente gusto estamos trabajando a nivel nacional efectivamente sí porque Junior si escuchan mi compa Emanuel tú no me dejas mentir en toda la República Americana y aparte el estilo único que ellos hacen llegar al público con sus tonos chileneros y románticos y también pues para pistear ¿no? porque tú también pues has pisteado alguna vez con una canción de Junior mi compa Emanuel no me dejarás mentir con el paja de Chorri así es con Manuel Núñez hicimos este dos temas este viene la del mi pueblo querido también él hace el dueto con nosotros también quiero aclarar eso en una amistad muy muy bonita con él este él él nos pide de favor de que si pudiéramos hacer un dueto con nosotros con mucho gusto le hicimos no con nosotros no hay ningún problema y si se hizo el dueto a ver si por ahí lo encuentro así como ahora le vamos a escuchar esa lona de mi compa Emanuel cantando entonces las tres horas después ¿cómo se llama la canción señor José Luis? Mi pueblo querido mi pueblo querido es una rancherita si no me dice si es una rancherita al estilo tierra también a ver por ahí ahí le dije búscala búscala por favor para presentársela aquí a toda la gente que nos está siguiendo a través de Oaxaca y su música recuerden que pues por aquí del compa Emanuel Núñez pues también agradecer a toda esa gente que está a través de la página que nos da los likes que le mandan los saludos aquí a Juniors al señor José Luis y que por tanto tiempo va a seguir esta página llamada Oaxaca y su música que por cierto pues por ahí este también vienen algunas cosas de mi gran amigo Emanuel Núñez que pues él es el que prepara hace toda esta producción para que ustedes ayer casita pues estén un poquito acompados de todo lo que pues lleva de los grupos allá de Oaxaca de otras partes de la República Mexicana y es esta canción que estábamos escuchando ahorita que se llama Polo Querido de los amigos de Juniors de la Sierra de Sierra José Luis Rivera y del amigo Emanuel Núñez en la voz con Emanuel Núñez en la voz con Emanuel Núñez vamos a escuchar a la tinta que te juegas mi compa Emanuel de la tierra que me vio nacer de mis padres y de mis hermanos y del barrio que me vio nacer como tan fiamestros del alma y quisieran poderlo saber con Emanuel Núñez así es y Junior de la tierra y Junior de la tierra y Junior de la tierra en la voz está mi compa Manuel pero canta pero canta Luis Martín Martín fíjate mi estimado Emanuel yo no te reconocía esos dones artísticos mi compa a ver platícanos un poquito de esta canción que hiciste Aduelto porfa mi compa hasta mi compa no se puede porque estamos en la transmisión de Junior la verdad no quiero colgarme de su palma Miguel ¿cómo te sentiste en ahora esta rara con su hijo mi compa? pues les faltaba mucho pero bueno gracias amigos gracias amigos este oh grandes amigazos que de verdad de los pocos que uno va conociendo en la vida igual a ti pues muchas gracias Choco este por el apoyo que nos has brindado este ¿qué puedo decir? ahí está el resultado claro y pues te mando el apoyo del señor José Luis Rivera porque yo he trabajado en varias agrupaciones pero hablar de que un día tú ya es algo más diferente así es la confianza de de los chavos por ejemplo amigo Mar el amigo Luis mejor conocido como el huicho como el huicho dale tú no sabías esa pero no 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 como el huicho sí entonces más que nada es la confianza ¿no? y se va dando así es el trabajo y el resultado queda grabado para los oídos de la gente ¿qué puedo decir amigo? mi compa Manuel de él no hombre pues hasta se te cansa dijeron por ahí ahí si se te escucha voz de hombre mi compa Manuel también también ¿eh? hombre si me invitas una soledad se va a tocar mejor vamos a mandar saludos a toda la gente que nos está viendo a través de Oaxaca y su música muy pocos me conocen muy pocos me conocen allá porque la verdad soy un poquito tímido tímido para hablar dicen así siendo siempre vamos a mandar un saludo a todos los seguidores de Oaxaca y su música bueno me conocen por allá pocos me conocen soy Manuel Lúñez administrador de Oaxaca y su música y hombre invitar a los grupos donde quieran una entrevista estamos a sus órdenes a sus órdenes vamos a donde estén por ejemplo si está lloviendo esperamos a que termine de llover para que la señal jale bien y ya lo hacemos ¿no? porque de repente si nos cobra factura mi estimado Manuel nos hubiéramos unas pequeñas fallas allá pero ya estamos en vivo y yo creo que ya llevamos una hora y ya podemos cobrar yo creo que sí y aparte de que vamos a cobrar pues ya esa hambrita mi estimado Manuel pero fíjate que con otro vasito de agua yo creo que sí estuviera mejor ¿no? ¿cómo ves tú? el video se terminó mire no, sí ya lo vi desde hace rato así es como dice mi compa Manuel allá para todos los grupos que nos estén viendo que quieran promocionar hacer este pública su música pues aquí otra vez de Oaxaca su música del amigo hermano Múñez contáctenlo y bueno pues vamos hasta donde se encuentren ustedes hasta donde se encuentren bueno amigazo chungo pues les cedo la palabra señor José Luis claro que sí señor José Luis bueno pues este próximamente viene el séptimo sí el séptimo séptimo material Tony viene incluida esta canción no no me parece que vamos a reclamar este tema haciendo el dueto y lo quiero anunciar nuestra excepción pero viene el dueto con el señor Tomás Romero miren nada más así es el exclusivo aquí en Oaxaca y su música mi compa solamente mi compa Manuel Puñe puede lograr esto quien sabe cómo lo hace pero les saca la sopa a los artistas aquí exclusivos de Oaxaca y su música no pues va a estar muy bueno el dueto y bueno pues esperamos con ansias el próximo séptimo material geográfico de Juniors que va a estar muy bueno y por ahí vienen sorpresas próximamente señor José Luis Lidera si así es primero Dios si Dios nos permite ahí estaremos ese fue el sexto disco y el séptimo también quiero aprovechar y mandar un saludo ahí para mi amigo Sergio Mentiri del Grupo Libra por haber acompañado también un gran tema ahí conmigo en San Juan Copala en verdad estoy muy agradecido ese dueto también fue una sorpresa y espero que pues lo vean por ahí bueno ahí está para toda la gente que nos está siguiendo que se todavía se sigue conectando a las personitas este bueno pues muchísimas gracias por estar conectados aquí a través de Bancas de Música y la verdad que estuvo muy buena esta plática mi compo Omar a ver tú dinos alguna anécdota que te acuerdes de Juniors algunas muchachas a ver dinos cuéntanos no hablemos de muchachas porque eso nosotros puros eventos puros eventos pura música nada más pura música nada más a lo que nos dedicamos así es no no sabemos no de eso nada de eso dice mi compa estimado no hay notas tenemos demasiadas demasiadas a ver por ahí pero alguna que digas esta fue algo chistoso algo que nos pasó en una presentación no sé algo que te que te venga luego así en la mente que el empresario no haya pagado esa fue la manzana de la escoba que pues los pagos todos los eventos no pues mejor no hablemos de eso no pues no sé la única que bueno más que me estoy acordando ahorita es esa vez que fuimos con nuestro amigo Manuel Núñez Manuel Núñez allá yo lo que pe híjoles tanta fue la emoción de que grabamos el video el video allá en tu semana yo lo que pe pero al vas es que creo que me pasé de copas y al otro día ya no ya no pude ir a la filmación del guillepil pero yo andaba ya medio crudón sí 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 y ya cuando llegaron ellos ya venían todos ahora sí que bien borracho yo crudón me perdí esa filmación o sea que por culpa de las copas ya no fuiste a dormir y ni me llamaron ni nada así por eso me dijo que decía mi compa Manuel es que estén de dos tres horas mientras se despierta me llegamos oye oye nos toca grabar no pues no más no ahí está Wicho que nos cuente a ver mi compa Wicho cuente para acá para que cuente a ver la cosa que pasó con tu carnal mamá que le hiciste que le dieron de tomar es que me embrujaron ese día no sé no sé no sé y todos decían pues el baterista quién sabe se quedó durmiendo lo despertamos pero nada más no se levantaba fíjense nada más qué experiencias qué vivencias entre compañeros que al momento pues en cuestión de trabajo descontrolan algo pero ya después ahorita que lo contamos pues ya nos causa mucha risa ¿no? y son vivencias que nos cuenta ya mi compa Luis a ver ¿qué pasó acá con mi compa Mara en ese entonces? no pues fíjate que ese día estábamos este y a punto de grabar el video con nuestro amigo Manuel ya todos nos habíamos parado cambiado porque tenemos que tenemos que estar cambiado y le digo a mi hermano párate párate que ya nos toca grabar le digo ya voy dice eso es exclusiva eso es exclusivo ese sí nadie se lo sabía y yo creo que si se ponen a revisar el video hay partes donde él no sale donde estamos grabando ahí en el río porque se quedó dormido ya cuando reacciona ya nosotros estábamos arriba y dice vamos a grabar dice ¿pero qué vamos a grabar si venimos de ahí? le digo ya venimos haciendo borrachos también todos nosotros acá sí este pues otra otra de las armejas a ver este que me estoy acordando pues de todos los músicos que nos ha pasado ¿no? de que se nos olvida este ¿cómo se llama? los zapatos a veces pasa cuando estamos en el evento allá y estamos en el camerino ahí cambiando y de repente ¿dónde están mis zapatos? y de pura ahora sí que no no están y ahí este los fuimos trajeados pero con tenis el chiste es trabajar y son las anécdotas muy chidas que nos ha pasado ahí en la educación y como les digo creo que hay muchísimas pero ahorita para acordarse si antes antes de terminar esta entrevista les quiero agradecer mucho a Martemán ustedes que hayan venido aquí a su pobre casa a ser la entrevista y quiero también mandarle un saludo a mi compadre Jorge Barrios él es un gran personaje a esta agrupación por si no lo saben ustedes también es un gran patrocinador creo que si no me equivoco fue el patrocinador fue el patrocinador de tatuaje mi compadre Jorge Barrios así es un saludazo para toda su familia y también al empresario Lázaro Martínez de allá de Puebla no pudimos cumplir con el contrato del 4 de abril por esta de la pandemia y se pospuso quiero mandarle un saludo él se encuentra en Estados Unidos un saludo especialmente para él y a todos sus hermanos el empresario Lázaro Lázaro Martínez de Puebla allá un saludo para toda su familia y este primero Dios ojalá todo esto se componga y vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo como normalmente así es así es pues hijo de este pues por ahí le agradecemos el poder recibirnos aquí en su casa el poder compartirnos todo todo la trayectoria de Juniors como empieza como vuelve a resurgir todos sus materiales discográficos los temas los arreglos el poder convivir con sus hijos con usted este aquí en su casa y también agradecer a mi amigo Manuel Núñez por hacernos la invitación aquí a través de Oaxaca y su música y de antemano pues felicitamos señor José Luis mi amigo Mar allá para Huicho y para todos los demás integrantes allá para el señor Martín Agón y para los demás muchachos pues enhorabuena que venga muchísimos más éxitos señor José Luis están en el lagrado de muchísima gente en toda la República Mexicana han traspasado fronteras vienen más cosas nuevas para Juniors gracias al público que es el que a veces nos mantiene vivos en este ámbito artístico y pues agradecer que nos haya compartido estas vivencias totalmente exclusivas para Oaxaca y su música que solamente Manuel Núñez quien sabe cómo la da ha de pagar yo creo que les va a pagar a ver con qué con qué pueden unos tacos a ver con qué porque ahora sí la verdad que nos hicieron pues vibrar con esas vivencias con las situaciones que han pasado a través Juniors con las barreras que se presentan en la vida pero bueno cuando un grupo va para el éxito por cualquier barrera que se cruce en el camino siempre sale a reducir y ese fue el caso de Juniors de la Sierra así es muchas gracias de toda la gente que nos apoya de verdad que no hay palabras como agradecentes pero vamos a hacer música para todos ustedes espero no haberlos incomodado haberlos aburrido esta es parte de la historia de mi vida privada con mis hijos de la agrupación y espero que nos hayan aguantado un poquito mil disculpas de verdad se alargó mucho esto la verdad no se pensaba alargar mucho porque había un cierto horario pero pues ya nos picamos y contamos todo lo que teníamos que decir y todavía todavía hay muchas cosas que a lo mejor no se dijo pero por cuestiones de los nervios a veces ni se acuerda uno de todas las anécdotas pero son son cosas que se sufrieron no es fácil la verdad no es fácil esto esto contrae mucho sufrimiento muchas lágrimas muchas humillaciones humillaciones si si me comprendo muchas humillaciones hay gente donde no les gusta como tocas o hay gente que habla mal de tu música son críticas a veces críticas que hieren y hay críticas constructivas y pues ya nos acostumbramos nosotros yo en lo personal ya me acostumbré yo vivo de esto en las buenas y en las malas pero no olvidar a donde quiere llegar así es no perder el piso más que tener la mirada fija hasta donde quieres llegar y a costa como sea hay que seguirle es un tema este tema que lo tengo viendo ahorita es un tema muy preferido a mi persona lo arreglé yo con mi hijo mucho lo canta él también es un tema muy bonito que me gusta mucho si oro en lo personal también me gusta bastante oro se lo recomiendo cuando estoy haciendo el quehacer en la casa pues pongo oro a escuchar cuando estoy acá echando un trago pues oro bueno está muy bonita la canción te lo recomiendo a toda la gente allá mi gran amigada San Martín Angón que hemos coincidido en varios eventos de Juniors al cual le mando un gran abrazo y felicitarlo también por tener la trayectoria que ha tenido y bueno por estar en Juniors también con el señor José Luis la verdad que pues es un gusto escuchar su voz a través de esta gran música del señor José Luis Rivera de sus hijos y la verdad que pues una gran felicitación nuevamente para toda la agrupación y que venga muchísimo más éxito señor José Luis verdad de Dios que yo yo quiero despedirme antes de nada quiero despedirme agradeciendo a la gente que nos apoya a toda la gente a todos los empresarios a todos los organizadores allá para mi padre Tomás Vázquez Cervantes a toda toda la gente que conforma parte de esta agrupación a nombre de mis compañeros de mis hijos a nombre del señor Martín Antoine un personaje grande de la cuapa única voz una voz impresionante un vocalista un cantante que muchas agrupaciones quisieran tenerlo pero afortunadamente lo tengo yo así es afortunadamente dice el señor José Luis a nombre de Freddy Cruz en la en la en la en la en la guitarra en el nombre de Raúl González en las teclados a mi hijo Omar en la batería a Gerardo Javier en las percusiones él se encuentra ahorita de vacaciones anda en el que vuelve a mi hijo en la segunda voz primera voz percusiones teclado también director el segundo el segundo se hace a mi otro hijo que apenas se va a integrar es un poco flojito pero quiero presumirlo tengo cuatro varones los cuatro varones están integrados a la agrupación tengo dos hijas también pero mis hijitas entonces ellos decidieron otro 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 mis amigos que me vieron de verdad muchísimas gracias a mis primos a mis familia a todos a la familia López allá van a mi sobrino este de Sofitas que se encuentra en Estados Unidos a mi compadre Cornelio Martínez allá a Lázaro Martínez también de Puebla a todos a todos a todos de verdad que no se acuerda uno de todos los amigos ahorita con tanto nervioso de estar en la cámara pero de corazón les mando un gran saludo un abrazo paternal paternal a todos que Dios me los bendiga y aquí estamos si Dios presta vida seguiremos haciendo música en caso de que no pues tenemos Junior para muchos años acá están mis hijos Luis Jesús Rivera López Omar Rivera López José Luis Rivera Junior a Omar Rivera López que se encuentra en Guatemala a mi familia a todo a mi compadre Emanuel Lóñez que yo le pido a Dios que él siempre esté con nosotros nunca nos falle a ti mi amigo Choco es la primera vez que estamos acá conviviendo espero que no sea la última de las nueve a saludos a todos a todos a todos a todos a todos en el nivel de la República Mexicana muchísimas gracias vamos a seguir continuando viene el séptimo disco esperemos que les guste que sea de su agrado viene muchas sorpresas más gracias se despide de ustedes su amigo José Luis Rivera fundador director dueño de la agrupación Junior de la Sierra Huasqueña un saludo también para mi compadre Elías un ex guitarrista iniciador de nosotros se encuentra en Hawaii ahí estamos ahí está bueno pues ahí están las palabras del señor José Luis Rivera el cual agradezco que me haya recibido aquí en su casa nuevamente agradezco a mi gran amigo Emanuel Núñez de Oaxaca y su música por siempre pues estar tomándose en cuenta para este estas entrevistas a grandes agrupaciones como Junior de la Sierra y bueno pues ante ustedes la verdad que desde hace rato al llegar pues don José Luis la verdad que nos recibió de una manera muy impresionante este entre risas la verdad que el señor José Luis pues tiene una humildad que no ha perdido el suelo la verdad que señor José Luis muchísimas gracias le agradezco por hacernos sentir como en casa por estar riéndonos por estar pues este detrás de cámaras platicando a este sobre lo que ya nos contó a ustedes lo que es Junior de la Sierra muchísimas gracias José Luis mi estimado Emanuel Núñez te agradezco nuevamente la invitación por estar aquí con los grandes amigos de Junior y por favor este Emanuel pues manda saludos a todos tus seguidores porque ya casi son 16 mil seguidores de Oaxaca y su música mi estimado Emanuel muchas gracias este no pues quiero agradecer a toda la gente que sigue la página gracias a Dios somos casi ya medio millón de seguidores muchísimas gracias a toda la gente que nos ve a través de de Oaxaca y su música por ahí quiero mandar un saludo dice saludos para Joaquín Sandoval dice para el amigo Jorge Barrios un amigazo por ahí le mandamos un saludo ya para terminar José Luis por aquí nos está diciendo que quien rompe más maquetas en la cabeza cuando se queda dormido a ver a ver a ver a ver a ver por favor eso fue cuando estaban niños porque ahora ya no se puede ya da miedo pero el que rompe más maquetas cuando toca es Omar también por ahí le mandamos un saludo a los buenos amigos de la huella norteña de los ticas que también le mandan un gran saludo a los buenos con mucho gusto a los cuales también pues han tenido la oportunidad de estar pues en algunos eventos y bueno pues para toda la gente este que que están acompañados en cada evento de Junos de la Sierra muchísimas gracias gracias a mi amigo Víctor mi compadre Víctor a mi mi compadre a mi primo Joaquín Santobal también saludados para ahí para Víctor Cortés a toda familia en nombre de todos sus hermanos muchísimas gracias pues esto apenas empieza que no se preocupen esto apenas empieza si Dios nos permite vida vamos a seguir trabajando juntos siempre y todas las agrupaciones que pues quieran nosotros vamos a seguir trabajando si Dios nos presta vida ahí estaremos siempre a los órganos a mi compadre Jimmy a todos los órganos de mi pueblo quiero mostrarles un saludo a mi compadre Juan a todos a todos allá a mis sobrinos a toda mi familia que son músicos al margarito que no me ponga los cuernitos a mis hijos allá digo mis sobrinos allá para este como se llama te digo que se me olvidan su nombre este Juventud Vizteco a Lobo Vizteco a Juan a Juan de Dios a mi compadre Nacho Sandoval y su operador de la sierra este Andy a la vez que se encuentra allá en Estados Unidos a mis a mis hermanos los lemas que se encuentran en Estados Unidos digo aquí en Tijuana aquí en Tijuana un saludo para ellos los lemas cerquitas de ese mi compadre Andrés Alvarado allá mi compadre Hugo a Sandoval allá a mi primo hermano a mi compadre Orlando Rivera también en los pecados allá con los levas mi compadre este el señor este Meme también quiero mandar un saludo al señor Meme saludazos hasta ahí a mi fans número uno Félix Félix Aventaño Félix Aventaño Cuevas Cuevas Aventaños no se me queda mucho su apellido pero es una mujer muy hermosa muy linda siempre está con nosotros saludazos allá mi amiga que Dios la bendiga siempre para siempre tenemos Junior para muchos años allá mi compadre Memo Velasco a la familia Velasco a la familia Santoval a la familia Quiroz a la familia Bautista a la familia Rivera más que nada a toda mi familia Rivera saludazos de verdad les saluda hoy y siempre como siempre humildemente su servidor José Luis Rivera así es pues para todos ustedes fue un agrado tenerlos aquí a través de Vaca y su música con el señor José Luis Rivera Junior de la Sierra y bueno pues por ahí normalmente les hacemos invitación para que por ahí los busquen en sus plataformas digitales como Facebook YouTube Instagram y como Marcito como Junior de la Sierra y por ahí van a estar subiendo fechas números de contacto para que ustedes pues les guste contratar para cualquier tipo de evento ahí están Juniors este vienen también fotos vienen todo lo que hacen ellos su trabajo lo comparten con todos ustedes a través de estas plataformas digitales y bueno mi estimado Manuel Núñez pues pues si queda Choco ya que queda despedirnos pues despide de toda la gente que te está viendo a través de esta tu página oja que es un busita bueno pues amigos muchísimas gracias por seguir la transmisión y esperemos que no sea la primera entrevista sino que sean muchas que nos presenten hombre ese gran dueto que viene para la fan número uno allá que dice les hacemos la sorpresa que viene un dueto con el señor Tommy Ramírez así así es que por ahí esperenlo hoy próximamente gracias de septiembre se escucha igual pero parecen son diferentes de aquí a septiembre están estrenando su nuevo material así es que mi gente muchísimas gracias nos despedimos pásalo bonito gracias por estarnos subiendo y por soportarnos gracias pásalo bonito y recuerde quédese en casa así es así para toda la gente que está en casita pues para tomar las precauciones y medidas necesarias por esto que estamos pasando pero por mucho con mucho ánimo se olvidó el amigo en Choco Ramírez por ahí nos pueden encontrar a través de la página de la Chocomanía transmitimos un poco de música banqueña y bueno con mucho gusto para todos ustedes saludos amigo Choco Ramírez se manda el unido ojaca y su música el amigo Omar Rivera Huicho Rivera señor José Luis muchísimas gracias aquí para el Junior para todos ustedes fue un gusto estar y que nos recibieran en su casa buenas noches muchísimas gracias cuídense mucho gracias hasta la próxima hasta la próxima